La sacáramos al aire, nuestro programa consideró que era importante escuchar las palabras de la mamá de Luli, a María Angélica, y por eso mismo el contacto se cortó, pero claramente al estar ahora en vivo que están haciendo y que nos avisan que están discutiendo, yo justo entro acá y se tiene que transparentar. A lo que voy es... Pero la mamá, en el fondo, para decirlo así, ya que dijimos que era ella ya, lamentablemente, la mamá en el fondo, ¿qué quería? ¿Que ella no saliera con nosotros a conversar o que no haga más en vivo o todo junto? Es que, perdón, ¿te puedo llegar a algo? ¿Entiende que esto le está perjudicando? Es que se está preocupada. Realmente me pone mal porque yo sé que hay una situación importante detrás. Me pongo en el lugar de esa madre. Creo que es de una desesperación de tratar de controlar a, en este caso, a la Luli, que de verdad me pone mal. Imagínense, estamos acá... Está como tiritando, Clau. Sí, porque de verdad siento que yo siempre he hablado con cariño de Luli, sé su pasado, sé todo, pero me pone mal porque estamos ante una situación real, de un conflicto quizás familiar, de una enfermedad, y es triste, es triste que tengamos que estar ahora en vivo hablando de esto y que esté sucediendo incluso en su propia casa, una madre desesperada pidiendo, por favor, de que no la saquemos al aire. Eso es básicamente, ese era el mensaje, no la saquemos al aire. Sí, bueno, Luli pide, en todo caso, la transmisión, hay una transmisión en paralelo acá, hay una transmisión que tiene muchos, muchos viewers. Todavía. Van 10.000 viewers ya la transmisión de Luli en paralelo al Instagram, donde Luli ataca fuertemente a su mamá, la culpa de muchas cosas. Esto está pasando públicamente, por eso lo estoy comentando. El de dice a su mamá que hace tres años que no la dejaba hablar, que siempre había querido hablar de este tema y la mamá no la dejaba hablar. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Eso es lo que estamos tratando de entender. Hay una discusión muy fuerte entre ambas. A ver, yo quiero decir algo, es que sabéis que estoy un poco preocupada porque la verdad es que esto ya, esto me, no es, a ver, no es lo que nosotros queríamos. Porque de verdad estamos gatillando algo que está sucediendo en una familia, porque cuando una persona tiene una enfermedad mental, seamos muy honestos, y sobre todo cuando no lo quiere aceptar, es muy difícil como familia, muy difícil como familia. Aunque tú trates de convencerte todo el rato, aunque sepas, por ejemplo, que esto pasa en muchas familias chilenas. Si, por ejemplo, una persona con Alzheimer, una persona con una bipolaridad severa, una adicción, y que reaccionan de maneras que uno sufre igual, ¿cachai? Sufre toda la familia, aunque te digan cosas distintas. Roberto, le voy a dar palabra y le dame a Javier Asistema. A ver, dice Luli descontrolada, transmitiendo y tratándolo de la peor forma que se imaginaba, hasta peleando con la mamá. Si finalmente era eso, claramente, esto era lo que no queríamos, yo le quería preguntarle a Ale, porque a mí me llegaba lo mismo que a Osvaldo. Me llegaba exactamente lo mismo. Entonces, quería saber cómo era la relación de la mamá de Luli, pero yo creo que ya, en pilarlo tanto, ¿cachai? Creo que ya, nosotros solamente estamos preocupados por Luli, pero ¿sabes lo bueno de todo esto? Que terminamos esto, lo estamos cerrando, sabiendo que su familia sí la está tratando de conceder. Y eso nos saca de una preocupación que quizás teníamos, que la veíamos demasiado solas. No queríamos provocar esto, la verdad. Y espero que también aquellos 10.000 personas que están mirándolo en ese momento, tengan empatía. Y sepan que es muy difícil al interior de una familia vivir una cosa como esta. Toda nuestra solidaridad con Luli y con toda su familia.